Un saludo a toda nuestra familia APS. En el programa anterior hablamos sobre los beneficios de la participación de los padres y tutores en el proceso educativo de los hijos. Hoy vamos a mostrarles una herramienta que va a ayudarles mucho. Les permitirá a ustedes ver lo que sucede en los salones de clase y así poder entender, monitorear y participar en la educación de sus hijos. Nos referimos al portal para padres de Infinite Campus. Muchos de ustedes ya usan el portal y lo animamos a que continúen usándolo y conociendo más en detalle la información que éste puede darles. Para hablarnos de esta aplicación, tenemos a la señora Gly Rodríguez, coordinadora para padres en Saturn Middle School, quien nos va a explicar qué es el portal para padres de Infinite Campus, y también a la señora Ilia González, quien es miembro del equipo de comunicaciones de APS. Ella nos mostrará cómo crear una cuenta y tener acceso al portal para padres. Veamos. Hola, familias de APS. Yo soy Miss Rodríguez, coordinadora de padres de Sutton Middle School. El Infinite Campus es un portal para padres. Es gratis y este portal le ayuda a mantenerse conectado en la educación de sus hijos. El beneficio de tener el portal de padres es para ayudar a los padres a mantenerse conectados en la educación de sus hijos, a ver su asistencia, a ver el horario de clases, a ver la información de sus maestros, cómo comunicarse con sus maestros. También pueden ver las calificaciones de los exámenes que toman en clase y también pueden recibir esta información del distrito cuando mandan mensajes por medio del portal de padres. Y también pueden hacer su registración en línea por medio del portal de padres. Gracias, señora Rodríguez, por esta información. Y ahora, a continuación, la señora Ilia González nos explicará el proceso para abrir una cuenta si todavía no tiene una. Hola, familia de APS. Hoy les voy a mostrar cómo activar su portal de padres por primera vez. Entre a la siguiente página de APS. Para obtener su clave de activación, Activation Key, por primera vez, deberá introducir la siguiente información. Nombre de su hijo, apellido, grado, número estudiante, cuatro últimos dígitos de su número de seguro social y fecha de nacimiento. Para la fecha de nacimiento, tendrá que seleccionar en el menú desplegable primero el año, luego el mes y por último el día. Una vez que haya introducido todos los datos, haga clic en Submit. Seleccione su nombre para ver su nombre de usuario, clave de activación. Cuando aparezca su clave de activación de 32 dígitos, selecciónala con el cursor y cópiala. Haga clic en Crear cuenta del portal, Create Portal Account. Introduzca su clave de activación, Activation Key. Haga clic en Submit. Introduzca su correo electrónico dos veces. Vuelva a introducir su contraseña una vez más. Haga clic en Save, Guardar. Ya quedó lista su cuenta del portal de padres. No olvide guardar su nombre de usuario y su contraseña. Para descargar la aplicación móvil y estar conectado en todo momento, siga estos pasos. Para Campus Parent, visite AP Store o Google Play y busque Campus Parent. Cuando abra la aplicación, aparecerá la siguiente pantalla. Introduzca ATL bajo nombre de distrito, District Name. Seleccione Georgia bajo Estado, State. Haga clic en Buscar District, Search District. Seleccione Atlanta City. Introduzca sus datos o haga clic en Nuevo Usuario y siga los pasos mencionados anteriormente y así tendrá acceso al portal de padres. Si necesita ayuda, no olvide consultar o llamar a su escuela o llamar al Departamento de Programas Multilingües al 404-802-7580. Muchas gracias a la señora Ilia González por explicarnos los pasos para tener acceso al portal para padres. Continuamos ahora con nuestra coordinadora de padres en Saturn Middle School. Para obtener ayuda, los padres pueden venir aquí a la escuela, hablar con un personal o conmigo. Le podemos también enviar la llave de entrada para que cree su cuenta por correo electrónico o puede llamar al 404-802-1000 a su porte técnico. O también puede ir al website de la escuela de Atlanta Public School en la mano derecha donde hay una pestaña que se llama Let's Talk y puede pedir la información ahí. Gracias a la señora Ilia González y a la señora Rodríguez por esta excelente intervención. La participación de los padres tiene una correlación directa con el éxito de los estudiantes. Los estudiantes con padres comprometidos tienen más probabilidades de tener una mayor autoestima, un menor ausentismo y obtener altas calificaciones o puntajes en los exámenes. Entonces, ¿qué espera? Inicie sesión en el Portal para Padres y participe hoy y entérese del mundo de su hijo en las escuelas. Gracias. 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 Gracias.